¡Hola! Hoy me vienen aquí arreglando el enfoque. ¡Buenos días! ¡Buenos medios días en realidad! ¿Cómo están? Aquí estamos para hablar sobre... ¡Chu-chu-chu-chun! 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 ¡Hola, hola! ¿Quiénes vienen llegando? Estoy ahí tentando a la gente con estas imágenes de quienes vamos a hablar hoy. ¡Hola, Vero! ¡Hola, Gaby! ¡Hola, Aura! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¡Manira! ¿Cómo estás? La estoy tentando con las imágenes. ¡Bienvenidas! ¡Hola, Connie! ¿Cómo estás? Justo hablaste de la Oled Nail, que hemos hablado tanto de eso y yo sé que te resuena. ¡La Ángel! ¿Cómo está ahí? ¡Muy fiel! ¡Hola, Christy! ¡Chacer! ¡Hola, Chacer! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? ¡Marce! Oled Nail Lover. Bueno, las Oled Nail tienen hartas fans, hartas fans desde la danza. Ya hay harta gente que la está investigando, que la baila, que le resuena por un montón de motivos. Así que creo que esta conversa va a ser entretenida. Espero también que haya varias chiquillas que no conozcan tanto a estas bailarinas y a esta historia, este linaje, porque es muy bonito de descubrir. Ojalá que ahí descubran cosas nuevas, ojalá que se inspiren. De eso se tratan siempre estas conversaciones. ¡Hola, Javi! ¿Cómo estás? Me encanta que se repite la asistente a estas charlas, como que ya tenemos ahí un grupo de estudio, ¿no? ¡Está bien! ¡Muy bien, molestosa! La Fanny, ahí del norte. ¡Cami, hola! ¡Hola, hola! ¡Mira! ¡Sapera! ¡Sapera! ¡Hola! ¡Namasté! ¡Cecilia! ¡Hola, Ceci! ¡Tanto tiempo! ¡La Celeste! ¡La Jime! ¡Qué lindas! ¡Ya! ¡Aprovechemos el tiempo! ¡Chun, chun, 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 chun! ¡Oh, Cami! Oled Nail Lover también. ¡Pablo, Ameja! ¡Ah, están etiquetando! ¡Eso! ¡Hola! ¡Qué bueno eso! Que etiqueten a otra gente, que pasen el dato. De eso se trata esto. Que se contagie, que nos inspiremos. Que vamos comunicándonos. ¡Me encanta! ¡Jime, ¿cómo estás? ¡Hola! ¡Ya! Bueno, antes les quiero mandar un saludo. Espero que estén bien. Estamos en momentos densos, intensos. Estamos como arriba de la montaña rusa. Entonces, viene como un chua, yo creo. Así que hay que prepararse, afirmarse. Poner energía ahí en todo lo que está pasando. Creo que es el... Con mayor razón, quienes prestamos un servicio, digamos. Y como que tenemos un rol de poder unir. De poder generar estas conversaciones. Creo que tenemos que hacerlo. Porque lo necesitamos. Necesitamos estar abrazaditas, abrazaditos. Con cosas que nos interesan, que nos motivan. Aportando al mundo. Estoy un poco panfletera, pero estoy un poco sensible también. Porque ya estoy sabiendo de gente cercana que está enferma. Gente que... No es que no me importe el resto. Pero obviamente cuando estás muy cerca tuyo, te impacta un poco más. Como que ya no es un número. Y ya no es una situación del mundo global. Sino que es como más tu vida. Entonces estoy como ya como... Viviendo muchas injusticias también. No me quiero detener en eso. Chiquillas y chiquillos. Pero está difícil la situación para mucha gente. Entonces con mayor razón celebrar nuestro lugar. Celebrar nuestra posibilidad de estar aquí hablando de estas cosas. Sin tener que preocuparnos de ponerle algo a la olla. Así que... Vamos que se puede. Ayudemos a que esta palpitación que hay universal. Que vaya hacia cosas bonitas y positivas. ¿Sí? Ya. Después de este mensaje que quería dárselo. Porque creo que es de verdad el momento de ser muy conscientes. ¡Hola Ingrid! Bueno, después de este mensaje también les quiero dar un aviso. Y voy a hacer un redoble de tambores. ¡No! Mira, lo voy a hacer aquí. El redoble de tambores. Lo tengo en mano. Les tengo que contar que una vez que se termine este live voy a lanzar, por fin, después de años de espera y de años de hacerme la loca. Voy a lanzar mi página en Wordpress. Gracias a la ayuda, al amadrinamiento, al super ángel creativo y mágica que es Catalina Carrascot, el G. Nosotros trabajábamos juntos hace tiempo y ya me hace hartas gráficas. Y teníamos este proyecto ahí votado hace mucho tiempo, no sé, años chiquilla, dos, tres años. Y decíamos, ya, ahora lo hacemos, ya, así. Y fíjense que lo que no hicimos en dos, tres años, lo hicimos en dos semanas. Imagínense. Así que me encanta porque cuando pase el tiempo, yo me voy a acordar de este tiempo y este periodo y voy a decir, en ese periodo, terminamos el Wordpress. Mi Wordpress se los digo. ¡Ah! paolajaravilches.wordpress.com Muy fácil mi nombre completo, paolajaravilches.wordpress.com Ya tiene artículos, hay cositas para bajar, va a tener más porque estoy en fire, así que visítenlo, compartanlo, también voy a encontrar de mi historia. Hay muchas fotos, muchas fotos, así que capaz que se encuentran ahí en alguna de las secciones. Me encanta Wordpress porque es una página que tiene cosas fijas, pero además tiene un blog. Y tiene, Agualim, eso nomás les digo. Vayan a, vayan a... Mi nombre, paolajaravilches.wordpress. Lo anoto, pero después lo voy a lanzar oficialmente en todas las redes sociales. Chichichirichirichirichir. Me perturba que cuando hago esto, cuando, porque ahora tengo el celular como de lado, porque tengo un trípode que me gusta más. Entonces, cuando lo tengo de lado, me pasa que se me desaparece su imagen. Veo solo lo que escribo y como que siento que desaparecí, pero ahí estoy, ya. ¡Ahí está! Paolajaravilches.wordpress.com ¡Por fin! Ya, eso, quería contarles. Tienen la primicia porque todavía no lo lanzo, lo voy a lanzar ahora después, terminando aquí. Eh, porque ya está listo, 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 boni, 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 boni. Así que compartanlo, comentenlo, visítenlo, denme sugerencias también. Ah, bueno, y por ahora tiene, tiene, por ahora tiene artículos escritos, pero pronto va a tener algo más. Así que estén atentas, ya van a ver. Estoy on fire, les digo. On fire. Ya empezamos, miren, tengo todo, aquí mis materiales, miren, mis bitácoras, por si se me olvida algo, ven. Tengo todas las, después les hablo de esto. Tengo todos mis materiales aquí para hablar de esto. Bueno, yo sé que durante, desde hace algún tiempo, las bailarinas O'Ledneil de Argelia, ¿Ah? Sí, gracias, gracias por sus, para bienes, muchas gracias. Las bailarinas O'Ledneil de Argelia están despertando mucho interés en comunidades de bailarinas, no solo por razones artísticas, no solo por razones creativas, de inspiración, no solo porque para mí son parte de la danza, de las danzas del vientre, ¿sí? Ay, qué linda, sí, me siento muy gratificada. Sino que también hay mucho interés en la O'Ledneil porque para mí, de verdad, también, son un ejemplo de osadía, de libertad, de movimiento social ahí en la vida de las mujeres del mundo árabe y musulmán. Creo que es una tremenda historia que vale mucho la pena conocer, más allá que la, que la, ¡ay, ya lo vieron! ¡Ya lo viste, Ingrid! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué sorprendida, me encanta! Me parece que es muy, ¡qué linda! ¡Que lo están viendo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué linda! Ya, gracias, gracias. Bueno, la O'Ledneil y toda su historia, todo su linaje, me parece que es una historia digna de conocer, no solamente, como decía, necesariamente para que la bailen, para que la representen, o para que la integren en las danzas que hacen, sino que me parece que es parte también de un linaje de la historia de las mujeres, como les decía, que desafiaron los vértices, los bordes de lo que estaba aceptado para las mujeres y lo que no, y por esa razón también hay muchos mitos, muchos juicios respecto de ellas y de lo que hacían. ¡Hola, María Teresa! ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto, de juicios, por ejemplo? Me refiero a lo siguiente, si ustedes buscan, por ejemplo, ponen O'Ledneil y ponen artículos sobre las O'Ledneil, por ejemplo, les van a salir algunos textos que directamente el título dice O'Ledneil, las prostitutas de Argelia. ¿Sí? Feministas de su época completamente, completamente, sí. Y en la acción, o sea, no solamente como desde lo académico del discurso, que está súper bien, y eso ha funcionado mucho en Occidente, sino que desde la acción, desde la, de verdad, desde el cambio real, y desde la movilización ahí como de un montón de cánones y de cosas, de su vida y de su sistema de vida. ¿Sí? Entonces, ustedes se preguntarán, pucha, claro, ¿por qué? ¿Por qué se habla de las O'Ledneil y se dice, se asevera de esta manera, así, tan tajante, las prostitutas de Argelia? Porque, claro, esta es mi opinión, mi gente querida, pero hoy día voy a tener mucha opinión porque este tema de las O'Ledneil se cruzan con muchas cosas que yo creo, y que son parte de mi vida, de mi discurso, de mi interés, y de mis vivencias también. Obviamente, en las sociedades, cuando hay mujeres que se empoderan, que generan autonomía, que son creativas, que se autosustentan, y que, por lo tanto, con todo eso, tienen un poder frente a los otros, en una cultura que es muy patriarcal, lo sabemos, ¿qué pasa? ¿Cuál es la estrategia, de alguna manera, de este inconsciente patriarcal? Minimizar el poder de esas mujeres. ¿Y cuál ha sido, históricamente, una de esas minimizaciones? Ha sido, precisamente, ponerlas en ese espacio turbio y perdido, según también muchos canones patriarcales que podríamos debatir, pero ponerlas en ese espacio de algo que no tiene valor, que no es artístico. Entonces, no, son bailarinas, son prostitutas. Ahora, eso es lo que se dice, muchas veces. Ahora, ¿hubo O'Ledneil que se prostituyeron? Sí. Así, así como ha habido muchas bailarinas de danzas, de alguna danza del vientre de algún país del Medio Oriente y del Norte de África. Sí, Fanny, tienes toda la razón. Las mujeres valientes, muchas veces, son tildadas así. Hoy también. O sea, ¿cómo le dicen a las feministas? Feminazis. Siempre es lo mismo. Una estrategia como de... ¿Cierto? Entonces, no se confundan, no se queden con ese juicio. Si van a estudiar sobre O'Ledneil, lean muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, todo lo que puedan. Todo lo que puedan. Yo les voy a dar algunas fuentes que para mí son muy confiables, que me identifican mucho más. Pero si quieren buscar cosas en internet, lean, pero lean todo. No uno. Todo. Todo lo que encuentren. Yo igual después les voy a dar unas fuentes. Unos lugares donde pueden encontrar artículos también. ¿Sí? Entonces, me parece que lo primero que tenemos que hacer es sacar a la O'Ledneil como de ese lugar en que muchas veces están precisamente por los mismos académicos, hasta hombres. O argelinos o europeos. Los europeos tienen harto que ver con ellas. Vamos a ver por qué. Sacarlos de ese lugar y ponerlas, por lo menos, preguntándonos qué pasó, de verdad. Cómo se desarrolló su historia, cuáles fueron los cambios, cuáles fueron las osadías, cómo funcionaba su vida, su danza, dónde bailaban, etcétera. ¿Ya? Entonces, vamos a tratar de hacerlo lo más concreto posible y simple, porque igual, de todas maneras, toda esta información la pueden encontrar en artículos y en distintas cosas, en distintos lugares. Ahí ya hay artículos sobre ellas, pero más que decirles los datos, igual les puedo escribir algunas cositas, pero más que darles los datos, me interesa que lo conversemos y que conozcan esta situación y se la imaginen. Y desde eso, digan ¡guau! Bueno, no sé, a lo mejor no dicen eso, pero a mí me pasa eso. ¡Guau! Ya. Entonces, ¿qué país estamos hablando? Argelía. Estamos hablando de Amasic. Estamos hablando de grupos nómadas que se dedicaban originalmente al pastoreo. Ulet es como, significa como hijas, hijos, o descendientes de. Eso significa, Ulet, ¿cierto? Entonces serían los descendientes de Nail, un clan específico, porque ustedes saben que las derivaciones de Amasic son Amasic, medio, o sea, millones, como los mapuches, que en realidad el mapuche no dice nada, como los puelches, los pehuenchelotes, etcétera, los huilliche. Entonces, este sería un grupo que se dedicaba al pastoreo originalmente, que tenía creencias y una cosmovisión pre-monoteísta, pre-islámica, no creían en Allah, digamos. Eso sucedió, se convirtieron en el Islam por invasiones y por otras cosas, por otras situaciones y por presiones de todo tipo. se convirtieron al Islam más o menos en el siglo séptimo y octavo, en el siglo siete y ocho, más o menos, ¿sí? Este grupo entonces se dedicaba al pastoreo, por lo tanto, transitaba por las montañas de Argelia, alrededor de una zona que era Entre, lo voy a anotar, Entre, esta es la ciudad como más grande en que se podían encontrar, pero les voy a poner las dos, Vizcra, Entre Vizcra y Lak, Lak, Ho, U, At, ya, se podían encontrar ahí, en esa zona de Argelia. Esto era un, un grupo entonces, nómada, nómada de Argelia, derivado de la, o sea, uno de los clanes de Amasig, se dedicaban al pastoreo y había una tradición muy bonita, muy bonita, un linaje entre las mujeres que las madres, las mujeres de la familia le enseñaban a las niñas sobre música y danza y belleza. Belleza me refiero, adorno, cole en los ojos, jena, como, y el poder que tenía precisamente el adorno y la belleza tenía una connotación sagrada, entonces era un linaje muy antiguo que se basaba en eso. Eso hizo que, eso hacía que desde muy pequeñas las niñas tenían la, una expresión genuina de danza, de adorno, su, su, siempre, las, esta tribu y las mujeres de esta tribu, las mujeres de esta tribu, la, a las, la mujer de esta tribu de esta tribu se llama Naili, ¿sí? Entonces, por esa razón, otra manera que ustedes pueden encontrar el nombre de la danza, porque Ouletnail es la tribu, ¿sí? Pero pueden encontrar este nombre, Naili o Nailiyat, para que no se confundan y sepan a qué apela, Naili significa mujer y Nailiyat sería entonces la danza de las mujeres Ouletnail, ¿sí? Ouletnail es la tribu, Naili es mujer, Nailiyat es la danza, porque lo pueden encontrar de todas esas maneras. De hecho, a veces como que se promocionan talleres y se dice Taller de Nailiyat o Taller de Ouletnail, en realidad apela a lo mismo pero desde distintos lugares o desde la tribu o desde la danza. Entonces, qué hermoso, sí. A mí me, como que me emociona siempre que hablo de esto y desde que lo descubrí como que queda así ¡Ah! De verdad. Bueno, entonces, con este linaje, esta tradición que existía entre las mujeres, las mujeres viejas que le iban enseñando de danza, de música, de actitud, de adorno, de coquetería a las mujeres, coquetería desde quienes son, no la coquetería que entendemos, no Marilyn, no, la coquetería como la entendían ellas. Todo esto generó una tradición, otra tradición que se basaba en que las niñas alrededor de los 12 años se iban en una especie de gira, pero yo lo llamo así, pero en realidad no es eso porque no es profesional entre comillas y es parte del nomadismo también. Algunas mujeres mayores acompañaban a niñas de 12, por ahí, y hacían un recorrido por distintas ciudades y lo que hacían era cantar y bailar con algunos músicos que también las acompañaban de la familia, cantar y bailar para conseguir bienes, riquezas, no plata porque en ese tiempo eso no era lo más importante, que les permitiría juntar una dote que en ese momento y en esa tribu y en su sistema también tenía que venir de las mujeres, los hombres ponían una parte que tenía que ver con la vivienda y con animales y las mujeres tienen que poner un monto de riqueza, la familia, digo, entonces ellas mismas, las niñas, iban en busca de esta dote a través de esta actividad. Ya, lo voy a resumir, voy a resumir 100 años porque estos procesos sociales son largos, por cierto, cambian en el tiempo, entonces lo voy a resumir muy rápido. Lo que pasó fue esto, pónganse en su lugar, años, años y años de este linaje, de esto que empezó a pasar, muchas veces también, ustedes saben cómo funcionan los matrimonios, no quiero decir que son todos obligados, no quiero decir que hay matrimonio infantil de parte de las niñas, no quiero decir que hay abuso, siempre, muchas veces lo hay, pero siempre en las tribus, en estas tribus y en el mundo árabe en general, en general, no voy a decir que todo el mundo, pero en general hay una visión respecto a que el matrimonio está arreglado, no sin argumentos, hay argumentos, porque se cree que la familia es la que mejor puede saber quién te conviene, y no hay una idea del amor romántico como la que tenemos en Occidente, como del amor, del enamoramiento, ellos creen que eso te nubla, lo cual, perdón, a veces es cierto, solo lo voy a dejar ahí. Entonces la familia dice, bueno, nosotros sabemos quién te conviene, entonces en ese sentido determinan quién va a ser tu novio, tu esposo, y eso siempre tiene que ver con una familia que también está en relación con la familia de la novia. Hay una especie como ya de, o trabajan juntos, o tienen negocio, o los conocen, etcétera, ¿sí? Entonces la familia decide quién va a ser esa persona, esposo, sí, esposo para la niña, para esta mujer, y en ese momento puede que ese también sea un niño, lo deciden muy antes, igual que los gitanos, y pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, y ellas van, claro, tienes toda la razón, claro, es como que uno dice, ¿qué? ¿pero cómo? Pero aquí tenemos otras prisiones, no nos hagamos las lloras, porque aquí tenemos otras complejidades que también nos pueden causar problemas, pero bueno, desde la decisión de casarse o no, la maternidad y otros. Yo creo que no es tan obvio, nada es obvio, pero bueno. Entonces, las niñas se iban a, en este tránsito de ganarse estas riquezas para juntar el dadote, pero empezaron a decir, a medida que empezó a pasar el tiempo, primero, empezaron a retrasar el regreso, ¿me entienden? Empezaron a retrasar el regreso, entonces, ¿qué implicaba? ¿qué podía pasar? Volvían, y ellos ya estaban un poco hartos del bullying que les hacían, porque los dejaron botados y nunca se casaban, y como, ay, ¿tu novia? ¿a dónde está la novia? Ay, la novia. Yo lo imagino así. Claro, pasa cuando te dicen, eso no te conviene, claro, una no pesca, que hartos, malo, oye, pero bueno, en fin, a veces, depende como te lo digan también. Claro, nuestras abuelas también las casaban, por supuesto, sí, sí, y como que no era tan, porque allá es muy, o sea, no tenéis como escaparte de eso, pero acá no era tan rígido, pero claro, ese era el sistema, finalmente, eso fue, se fue soltando con el tiempo, igual allá iguala, allá también, en el mundo árabe digo, también, también, pero igual el amor romántico todavía no, todavía no, no, no pasa mucho, o sea, pasa, pero pasa en el interior, como muy en lo íntimo, es tabú, por eso la Amkolzum es tan famosa, porque sus canciones eran muy románticas, y era algo que nadie hablaba, como de, eso, nunca, nadie hablaba de eso, entonces, imagínense, Amkolzum puso ese tema, cantando, entonces la gente como, murió, bueno, entonces, lo que empezó a pasar, es que, ellas, como les decía, empezaron a retrasar el regreso, entonces los novios, digamos, después de que ya volvían, como que ya no se querían casar, o se habían casado, con otras, porque la familia también de él decía, oye, espérate, esta niña no vuelve, qué onda, lo estoy simplificando, voy a ser un poco burdo, pero para que me entiendan, ya, eso pasó primero, y eso hizo, que, como que, las niñas, dijeran, ya, yo me quiero ir a lo de la dote, a buscar la dote, pero en realidad, decirlo, con tanto entusiasmo, de que te tocaba eso, era también un espacio de libertad, como que, podías ahí jugar, con tu regreso, y con que finalmente, te ibas a ser artista, todo ese tiempo, y nómada, ¿sí? Eso, eso, empezó a generar también, como ya, una idea como de, ah, las bailarinas, las que volvían, y no se casaban, porque ellos ya se habían casado, empezó a generar como, como, como que, y empezaron a tener un estatus, como, mal reconocido, como, como de mujeres, que no era para casarse, finalmente, concepto que también existe aquí, o existió, pero, yo creo que existe igual, en la mentalidad, de mucha gente, a veces, entonces, empezaron a ser relegadas, entonces, ¿qué pasó? La familia empezaron a decir, ya no, entonces ahora, no van a buscar, no van a hacer esto, no van a hacer esto, de ir a buscar la dote, porque, corren el riesgo, de que aunque vuelvan luego, sean mal vistas, ¿me entienden? Entonces, me detengo, me detengo, porque están hablando, las árabes también son felices, cuando su marido va a tener otra esposa, porque ellas piensan, que será como una hermana, es que no sé, yo no me puedo meter en la mente de la gente, no hay tanta, tanta gente que tenga tanta esposa, porque no hay plata, no hay, para eso, no hay plata para eso, pero la gente que genera los millonarios, claro, es como, una cosa que está tan en tu inconsciente, que siempre ha sido así, que no la discutes mucho, nosotros también tenemos cosas así, pero no me puedo meter en su mente, no sé lo que pasa en su interior, no sé si tendrán amores platónicos, y quizás los viven ahí, escondidas, no tengo idea, no sé, no me puedo meter ahí, porque no he vivido con ella, pero, pero por lo menos, yo veo satisfacción, y defienden el sistema, pero es porque siempre es lo que conocen, no sé, no me puedo meter, el sabor y amor a la libertad, y el cuidado entre mujeres, las cautivó, las cautivó, se empoderaron, sí, sí, no, claro, hay lugares donde ya no, tampoco es legal, pero hay otros que no hay plata, entonces no lo pueden hacer, no pueden sostener cuatro mujeres, y veinte hijos, no se puede, sí, ya, pues entonces, muchas familias empezaron, con esto que empezó a pasar, de que se retrasaba en el regreso, y este estigma que empezó a haber sobre ellas, las mismas familias, empezaron a detener esto, y a decir, ya no, vamos a cortar esta tradición, porque la niña se exponía, a que volvía, y decían, ah, es bailarina ahora, entonces mejor, que no te casís con ellas, entonces, como que, la tradición empezó a interrumpirse, pero, muchas familias, en muchas familias, las niñas siguieron yendo, y esta tradición siguió existiendo, lo que, lo que se empezó a detener, es que algunas no iban, entonces, a veces empezó a pasar, que ya no iban a buscar la dote, sino que iban, por otras razones, espérense, cuánto aprendizaje, sí, me imagino en esos viajes entre todas, sí, ahí se transformaba y empoderada, claro, claro, imagínense, ese viaje yo creo que te transformaba, y decía, y para qué voy a volver a casarme, qué onda, sí, o cierto, en mil soles esplendentes o debe si existe la rivalidad, la primera esposa la lleva y la segunda cata, claro, sí, todas esas cosas existen, pero no sé, existo, capaz que también sean mitos, como dicen que las mujeres siempre nos llevamos mal, y que no sé qué, no sé, no voy a admitir ningún juicio, porque depende, todo depende, entonces, como esta tradición se empezó a interrumpir, pero la tradición de música y danza siguió, sobre todo en las familias que todo el mundo lo había hecho siempre, como que había familia en que se hacía más, como que ya empezó a transformarse un poco, ya no tan, empezó a moverse esta tradición, y se empezó a transformar un poco en una actividad, entonces las niñas iban a esto y se transformaban efectivamente en entretenedoras, artistas, todo lo que decíamos al principio, así es como, le estoy resumiendo 100 años, pero para que entiendan el movimiento que hubo, ¿sí? ¿Qué pasó? Porque las artistas que necesitamos, público, ¿cierto? Obvio, por eso estoy aquí yo hablando con ustedes, si no, ¿qué estaría? ¿qué le estaría hablando? Malo Arba, el Julio, le estaría hablando de estas cosas, la artista necesitaba un público, el público, para las O'Lednail era muy complicado que fueran los mismos argelinos, o los mismos Amasí, porque es un absoluto tabú que una mujer de tu tribo, una mujer de tu familia, baile para, baile público, entonces, más o menos en 1830, ¿qué pasó? ¿Quiénes llegaron? ¿Qué colonización hubo en Argelia? Francia. Entonces, lo que empezó a pasar, es que las O'Lednail empezaron a tener un público, que eran estos colonos, de a poquito, insisto que les estoy resumiendo mucho, 100 años, 100 años más o menos de historia. Ellos tuvieron alguna autoridad que les prohibiera, ¡ay, qué buena pregunta, Fanny! Ellas no tuvieron una autoridad, o sea, no tuvieron un decreto así tan formal y legal como fue en Egipto, de parte de Mohammed Ali, que prohibió la danza en la calle, por lo tanto prohibió la Kawashi, y después las mandó a matar, no, no fue tan así, pero fíjense, que en estos lugares, en estos lugares, en las montañas de Viscra, en un lugar que se llama Bousada, ahí es donde ellas empezaron a vivir, después se fueron a vivir, ¡solas! ¡Juntas! No solas, qué pésimo decir eso, juntas, sin nombres. No hubo ningún decreto formal, pero sí hubo descontento, sanción social, razones por las cuales precisamente, empezaron a decidir, este linaje de bailarina, que se empezó a crear, decidieron ya transformarse, de verdad, en una comunidad. Por eso, hay muchas imágenes de Owlet Nail, que salen ellas, como así, casi como una foto de curso, muchas juntas, viviendo juntas, había barrio, había en las montañas de Viscra, ellas vivían juntas, bajaban de las montañas, a presentarse, a bailar en los cafés, bailaban en la calle también, y también las llevaban a sus casas, a sus campamentos, más bien. Entonces se veían en la calle, les voy a poner unos videos, ¡ah! Un momento, paréntesis, me empecé a poner materiales, sobre las charlas que estoy haciendo aquí, en mi página web, no me tiras, qué página web, es que ya tanta red se me confunde, en mi fanpage, que es, Paola Jara Vilches, Danza Identidad Raíz, se los voy a poner ahí, como comentario, después de los comentarios, de esta misma charla, ¿ya? Ahí, puse materiales de charlas anteriores, y voy a poner, cositas de Owlet Nail ahora, ¿ya? Ahí me los pueden encontrar, y así sigue mi página, también, mi fanpage. Entonces, ahí les voy a poner algunos videos, que van a ver esto, como ellas están ahí, en el mundo público, finalmente, bajan de la montaña, donde se van a vivir, y están en el mundo público, como mostrándose un poco, bailando en la calle, o llevando a estos mismos colonos, a sus campamentos, a sus tiendas. Bueno, ahí hay hartas historias, de franceses, que rayaron con ellas, rayaron. Bueno, también, esta relación entre franceses y Owlet Nail es, hay una parte como, como que puede ser hasta, entretenida, picarona, y puede ser un encuentro cultural, ¿sí? Dinette, por ejemplo, ¿lo conocen? Etienne Dinette, era un pintor, un pintor orientalista, que fue, en una expedición, a Argelia, francés, fue a una expedición, a Argelia, y, rayó tanto que volvió, se quedó, se convirtió en el Islam, se casó con una, Dios mío. Y él, de él, pueden ver un montón, de hecho, esta imagen, esta pintura, es de Dinette, y él, fue uno de los pintores orientalistas, que retrató, de manera real, a estas bailarinas. No era su imaginación, sino que las veía, y se obsesionó. Tiene un montón de pinturas, sobre la salud, o leten. Y así como él, muchos otros. La historia de Etienne Dinette, es muy bonita, porque es de respeto, es de obsesión, igual, pero es de respeto, es de adaptación, es de integración. Él fue, y siguió, hay una, de hecho, cuando se murió, mucha gente fue a su funeral, se transformó como en un ciudadano, francés, pero muy querido, en la comunidad, ahí, en ese lugar, en Argelia. Que, de verdad, como que tuvo un respeto, por la cultura, y como que la terminó amando, y lo hizo parte de su vida. Esa es una parte bonita. Hay un montón de otras partes terribles, en que ejércitos franceses, cuando ya se convirtió en guerra, esto en un cierto momento, violaron, mataron a las Oblet Nail, para robarle sus joyas, por ejemplo. Entonces, todo tiene dos lados, todo tiene dos lados, entonces, nunca se queden con uno, solamente, sino que traten de entender, toda la historia. Pero, lo que compete la danza, sobre todo, en un cierto momento, entre 1830 y 1880, que son, que es como el boom, de la pintura orientalista, además, en ese tiempo, las Oblet Nail, tenían poder, tenían este estatus, y llamaban mucho la atención. Imagínense los franceses, andando por las caravanas, y de repente aparecen estas, así, con sus atuendos, con sus tocados, Dios mío, con su actitud, también, detienen a las caravanas, los interceptan, ¡oh, es la misma! Es como la misma del otro lado. Ah, no, no es la misma. Detienen a las caravanas, los interceptan, y empiezan a bailar, ahí, en la calle, o están en los cafés, y empiezan a bailar, imagínense los franceses, imagínense, ellas usaban, usan una tela, se llama Ike, la tela, muy grande, se la sujetan con fíbulas, como lo pasa mucho en el Magreb, y claro, la tela a veces se corre, se veía el pezón, imagínense los franceses con eso, imagínense, y con esos movimientos, y esas actitudes, las manos, y la pelvis, Dios mío, claro, entonces, también hay, a eso se debe también esta, este, 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 este juicio, que no es tan juicio, a veces puede ser cierto, pero esta generalización respecto de que eran prostitutas, como las prostitutas de los franceses, de la, o así dicen lo mismo, no quiere decir que no lo fueron, sino que algunas, en cierto momento, sí lo fueron, eso no quiere decir que es, oh, let's name, igual prostituta, no, ya, porque algunas sí, pero también, esta asociación tiene que ver con que ellas de verdad, llevaban a los franceses a su intimidad, hacían fiestas, lea la serpiente del Nilo, en la serpiente del Nilo, el libro de, Wendy y Buenaventura, describe estas imágenes, estas escenas, otro que rayó con ellas fue Flaubert, el que escribió Madame Bovary, también, ahí también pueden leer, ahí descripciones sobre cómo era su danza, cómo los llevaban, cómo generaban una atmósfera que ellos quedaban así, casi, como, un poco hipnotizado, ¿sí? Entonces, el hecho de que ellas se vincularan con los franceses, los llevaran en su intimidad, por supuesto que fueron catalogadas de prostitutas, de brujas, y de otras, desde un poco, desde una, desde lo peyorativo, porque de bruja, a mí me encanta ser bruja, pero, desde lo peyorativo, en ese caso, y, porque también era un desafío para los mismos hombres, argelinos, que imagínense lo que implicaba haber mujeres de este tipo ahí, en el mundo público, en ese tiempo. Entonces, lo que empezó a pasar, es que las, insisto, más de 100 años, están pasando ya, en toda esta historia, lo que empezó a pasar, es que, de, de esta tradición, que era parte de este, de este clan, en las, de los Amasig, en este lugar, y que las O'Ledneil, finalmente, y la danza de las O'Ledneil, era, era de estas niñas que hacían eso, ¿cierto? No, son el enchulamiento mismo, ¿viste? Si a veces se dice como, oh, no sé, como, eh, yo sé que a mucha gente le gusta el oriental, porque es como que, el, el traje es muy adornado, pero miren esto, por favor, o sea, que más empoderar y enchular que esto, Dios mío. bueno, bueno, eh, finalmente, muchas, como, muchas otras mujeres argelinas, no necesariamente, de la tribu O'Ledneil, se empezaron a dedicar a la danza, y a entretener, y a ellas, también les llamaron O'Ledneil, finalmente, lo que empezó a pasar, es que O'Ledneil, terminó siendo como el concepto, para referirse a la bailarina, a la entretenedora, en ese tiempo, sobre todo, igual persiste, igual persiste, todavía hay, por ahí, algunos lugares, cafés, en Argelia, en que, en que hay entretenedoras, ya muy mezclado, con otras influencias, no, no, no tan, no tan egipcio, ni tan oriental, no, no, no charqui, ni no, pero, charqui, lo digo así, como charqui, charqui, rock star charqui, no tan así, pero igual, con otras influencias, con más bracitos, con como una danza más, un poquito más fluida, eh, ya, todavía hay algunas que se autodenominan, pero no necesariamente son de la tribu, no necesariamente derivan de esta tradición, de esta historia y de este linaje, sino que, por el hecho de ser entretenedora, se autodenominan así, ¿sí? eh, ahora, ya, no, he hablado mucho sola, díganme algo, díganme algo, comentenme algo, grandiosa, me encanta lo que dicen, ah, pero, alguien dijo, hay que, sí, los trajes, los trajes, impresionantes, sí, grandiosas, que, eh, les voy a poner las fotos de nuevo, les voy a poner esto en el material, que están ahora en mi fanpage, Paola Jarravich, Danza Identidad Raíz, miren los tocados, aquí hay una bailando, mira, aquí hay una bailando, ¿sí? por favor, basta con la actitud, ah, hay unas bullet nails, súper conocidas, que ahí también tengo que citar, nombrarles a una, a otros, eh, otros, otros, como, europeos, que, también, así como Dinette, Dinette Flaubert, que ya los nombramos, pero estos son fotógrafos, son una, son dos fotógrafos, que fotografiaron mucho el Medio Oriente, y, por supuesto, que se quedaron pegados con este, en este lugar, con la solid nail, y las, eh, fotografiaron mucho, que son Lechner y Landrock, pueden buscar esos nombres en Pinterest, y le van a salir todas las fotos de ellas, sí, 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 voy a poner, Belinda, voy a poner videos, y tengo mis alumnitas hermosas bailando, y alumnitas de Paula Elena, ya vemos varias locas que hacemos esto, en Estados Unidos, mucha gente lo hace, bueno, esta es la foto típica, famosa de Lechner y Landrock, que es como una polera de la Suhailo, ¿no? Sí, yo no sé si Suhailo va a tener los derechos, pero, porque la familia de Lechner y Landrock, son bien brígidos, con los derechos, ella, esa es una foto de Lechner y Landrock, que retrató a la Soblendel, por ejemplo, ¡ay, me encanta que estén hablando! Ya, a ver, voy para arriba, ya, sí, le dije a la Belinda que voy a poner, movimiento pélvico hipnotizante, claro, no, estoy enganchada, en cuanto a la vestimenta, ¿qué es la diferencia de las Kawashi? Todo, todo, usan, ellas usan una tela, como se usa mucho en el, en el, en el Maghreb, y en los Amasí, que se llama Melia, se llama Melia o se llama Ike, Ayat, también se llama, no sé de qué depende, pero se tiene todos esos nombres, es una tela, una tela entera, que se va envolviendo, como las Mapuche, y se pone por encima, y se agarra aquí con dos fíbulas, ellas después cambiaron eso un poco, empezaron a ponerse como telas, pero no una tela, sino que varias, varias, ¿por qué? porque los mismos franceses, les pagaban con telas, que de oriente, y eso, por eso las Olenel, a veces están como con sedas, con, con saris, y uno dice, pero cómo, si sonaba así, pero por eso, porque muchas veces, son parte de su riqueza, y se visten con eso, y también ellas se ponían todas las joyas, todas las, andaban trayendo las riquezas también, como entre, entre una parte por amuleto, otra parte, otra parte por mantenerla, entonces, las Kawashi no, usaban un turbante, pero un turbante medio, como del sultán, no, no era muy como este, tocaba así, todo, algunas se ponían unas plumas gigantes, imagínate esto, tienen un velo para atrás, a ver, quiero ver alguna que salga más entera, porque aquí estás un poco más entera, mira, no, no, nada que ver con la Kawashi, la Kawashi es una ropa que está europeizada, y después se pone en túnica, media baladi, y en un tiempo se pone en esa faldita, con el chalequito, no, no, no es lo mismo, para nada, ¿sí? y son muy importantes las joyas aquí, muy importantes, las joyas como, no solamente el aro y el collar y las pulseras, sino que hay tocados, hay tiaras, como, no sé, no, no, no son tiaras como de India, pero tienen esa idea, como que van de aquí, otras que se ponen acá, otras que cuelgan de aquí, otras, unas que vienen de acá y se dan la vuelta, y siguen por tu, por tu cuerpo, millones, ¿hubo alguna que se haya ido a Francia, y por allá haya seguido el linaje? No, no sé, no tengo idea, Cami, ojalá que no, porque te aseguro que si se fue, se la transversaron, perdón, como Little Egy, entonces no sé, capaz que sí, bueno, Little Egy, podría ser un antecedente de la Soul and Dale, pero también de la Kawase, ¿saben quién es Little Egy? Little Egy fue una bailarina argelina, de hecho, que bailó en la Feria Universal de Chicago, en un stand, que se llamaba Streets of Cairo, que es la primera vez, que esta idea de la danza al vientre, llegó a Occidente, si pueden investigar más de eso, Little Egy significa, pequeño Egipto, no tenía ni su nombre, y era una cosa muy, no tengo foto de ella, la voy a poner en los materiales, era una mixtura de cosas, medio Agawasi, medio Oled Nail, entonces podría ser que Little Egy, tiene incluso una influencia en eso, después las Oled Nail para Europa, fueron como un ícono de belleza, y fueron, por ejemplo, la Ruth Sandenis, una bailarina orientalista, que se inspiró mucho en el Medio Oriente, para hacer un montaje, hizo un montaje de Oled Nail, pueden poner Ruth Sandenis solamente, y le van a hacer en Pinterest, que es el mejor invento de la historia, también, 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 esta, miren, como que empecé, ella es europea, empezó a ver como, como el baúl de la abuela, ¿cachan eso? que como que uno se va a sacar fotos con ropa antigua, ya, en Europa empezó a pasar eso, la gente de Alcurnia empezó a jugar, y se vestía de Oled Nail, como ella, y etcétera, ya, me gusta el rollo que tenían joyas con puntas y cosas para la autodefensa, como que cubrieron todos los ámbitos de su vida, pero no sé, yo, chiquilla mía, yo como que me creo investigadora, yo hablo solo de lo que está un poco más comprobado, por lo menos que tengo cinco fuentes, me encanta el mito, como lo hablamos, Ángel, una vez, si existe el mito, es porque ya es una defensa, pero no sé si están así, porque los amasignos tienen, los amasignos son violentos, no tienen una cosa como, tampoco de herir a otros, entonces no sé si ya, yo creo que ya se hubieran defendido de otras maneras, le hubieran puesto veneno, no sé, más piola, ¿me entienden? Eso como de la cine o no, no me imagino como de su cultura, según lo que yo conozco de ellas, porque si no, así se me transmiten los mitos, los hilos, clichés, prefiero que nos quehemos con lo que sabemos, ¿sí? Mujeres libresadas por su arte, sí, pura finura, sí, ¿viste el video de una presentación de la escuela de April Rose? ¡Uy, no! Olet Nel, una chica de su compañía, baila muy distrito lo que aprendió contigo con Paula Elena, ¡uh, no! No la he visto, mira, la voy a ver, qué buen dato, qué buen dato, claro, siempre bailaban como juntas, en grupo, hacían dúos, ¿sí? vean el dúo que hicieron Paula Elena y Jelina Eriksen, en el primer espectáculo de mi primer festival, que era una obra que se llamaba de Marrakech a Rayastán, y ellas bailaron en los lednels juntas, además encima las dos son altas, imagínense con esos tocados, había niñas que se pusieron a llorar, imagínense, así como que, ¡ah! era muy poderoso, está el video en YouTube, ¿sabes de qué tribu era la bailarina de Argelia? ¿cuál? ¿la Little Egypt? es que no se sabe nada mucho de Little Egypt, hay un libro que estuvo descontinuado, que se llama Looking for Little Egypt, porque hay muchos mitos sobre ella, se dice que era una, se dice que era otra, se dice que era argelina, no, que era griega, porque además después muchas se autodenominaron Little Egypt, porque eso les daba fama, lo mismo que autodenominarse O'Lentdale, entonces, hay tantos, de hecho en Estados Unidos hay una película, que se llama Little Egypt, que actúa en la ronda Fleming, y en Estados Unidos rayaron con eso, porque ahí fue que se presentó esta bailarina, y como que fue un súper antecedente para lo que fue el burlesque, a través de una danza que se llamó Huchi Cuchi, Alondra Machuca habla de eso, vamos a lanzar una sorpresa con la Alondra propuesta de eso, no se puede decir nada más, perdón, bueno, entonces no se sabe mucho de ella, hay un libro que yo siempre busqué, que se llama Looking for Little Egypt, como la búsqueda de Little Egypt, que la escribió Donna Carlton, que hizo una tesis sobre eso, sobre ella, investigó todo, y ella ni siquiera ha llegado a una conclusión tan certera, pero dice más cosas, durante mucho tiempo ese libro estuvo descontinuado, no está en ningún PDF ni nada, pero ahora lo venden y lo cargué, pero creo que se va a demorar un montón, por esta situación, así que una vez que lo lea, lo sistematice, lo una con todo lo que sé de Little Egypt, hago charla de Little Egypt, me comprometo. Clau, estás viendo fotos y son maravillosas, ¿viste? Hermoso. Me encanta eso de los regalos, y que bajaban del cerro a ver la arena que levantaba la caravana, al acercarse con sus pañuelos de colores, para cubrirse del sol, y así ser vista de lejos, sí. Igual la danza de los pañuelos en Argelia, o sea, bailar con un pañuelo, es algo folclórico de Argelia, en Argelia hay, por ejemplo, hay algunas danzas folclóricas que se hacen, antiguas, y hay una danza, hay la danza Kavile, la danza femenina de las mujeres amasí, que se llama Kavile, en Argelia también se hace un pañuelo, entonces, no es que lo inventaron la Ulet Ney, es parte de la cultura, pero la Ulet Ney lo usaban de una manera específica, para taparse del sol, y tenía una actitud ahí como, un poco muy performática, encuentro yo. También fue distinto con Abel, ya, Amel, no sé, espero que Amel me esté, no sé, no me va a entender Amel, pero, yo he hablado mucho de esto con Amel, miren esta imagen, por ejemplo, ¿qué están haciendo? están fumando, ¿por qué están fumando? porque el europeo introdujeron eso, entonces, a Amel le carga la historia de los europeos, ella como que defiende un poco el linaje de las niñas, y el ladote, como bailaban en ese momento, pero yo que soy occidental, muy barça, lo miro en perspectiva, lo miro de afuera, y veo la evolución, inevitablemente la danza cambió, cuando fue para los colonos, y se volvió, más, en algunos casos, más sexual, en algunos casos, muy provocativa, muy empoderada, muy performática, no, no muy Amasic, entonces, Amel defiende, la danza que está más ligada, a la tradición Amasic, que hacían las niñas, para el ladote, ¿sí? pero eso evolucionó, cambió, y a mí, que me creo investigadora, me gusta ver toda la evolución, me gusta ver ese momento, esa manera de bailar, ligada a esa tradición Amasic, del ladote, y cómo fue cambiando en el tiempo, cómo se fue transformando, después hacían suelo, y hacían otras cosas, obviamente, si estás bailando, con tu familia, en tu tribu, cosas muy de tu linaje, va a ser de una manera, si te vuelves solista, y te vuelves performática, si bailas para otros, si cobras por eso, cambia, ¿sí? Entonces, nunca se queden, ah, esto sí, ah, esto no, ah, si esta dice esto, esto es mentira, no, estos procesos son, largos, y son diversos, dependiendo, es como la Kawasi, la Kawasi tenían una súper reputación, en los años, en 1850, eran, casi como las Awalim, las llamaban del palacio a bailar, para entretener, tenían un súper estatus, muy reconocidas, muy valoradas su danza, y eso fue cambiando, después se transformaron, en bailarinas callejeras, que no tenían nada que ver con Egipto, las desterraron, y fueron después reducidas como a su ámbito local, ¿ven? No, la historia es larga, compleja, y por eso hay que entenderla, ojalá, en todas sus dimensiones, a Mel le carga lo del cigarro, le carga lo de la provocación, le carga esa actitud como del pañuelo, le carga, porque eso es para los franceses, y la entiendo absolutamente, porque es argelina, todo bien, pero a mí me gusta verla en su dimensión completa, y evolución, ¿me entienden? Entonces pueden ver, danzas muy del cigarro, muy como sentadas con la pierna arriba, y muy así, muy choras, más posterior, para europeos, la pueden ver, como estas niñitas que están bailando aquí, muy de la mano, muy con los hombritos, muy amasí, entonces, depende de quién la muestre, cómo, enfatiza una cosa o la otra, pero todo es parte de la misma historia, ¿sí? Esa es mi visión, esa es mi verdad, recuerden que no hay una, ¿ok? Kavile, ¿ya? ¿me entendieron lo que les dije, lo que les decía, como de estos reparos? No quiero que se confundan, insisto, y nunca digan, no, esto está bien, esto es mentira, no, las cosas étnicas son muy complejas, muy complejas, tiene muchas aristas, tiene muchos lugares, dependiendo de dónde la miramos, quiénes somos, de nuestro discurso, de nuestro lugar, como todo, en realidad, entonces, si les interesa el tema, véanlo todo, y digan, ah, está, hace esto, porque está enfatizando tal momento, y si no les hace sentido nada, digan, guau, qué onda, ¿de dónde salió esto? ¿sí? Me encanta de eso de, a dos cuando juegan con el pañuelo, o sea, juego tan vivo y libre, sí, es muy bonito, o sea, es muy bonito ese trabajo de dúo, de conexión, muy poderoso, femenino, así, muy poderoso, más allá de cualquier cosa, y a mí me parece, me llama la atención eso, y lo siento muy poderoso, más allá del momento, del lugar, me parece que, el momento que sea, del lugar que sea, me parece que es poderoso, y femenino, de manera muy potente, igual, vean, vean, ojalá que puedan, yo les voy a poner, el material como les decía, pero si quieren, busquen, y van a sorprenderse, con lo que van a encontrar, ¿sí? Ahora, chucu, 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 ah, les quiero hablar de esto, les voy a hablar de este libro, Naili Yat, Sourcebook, compilado por, Helene Erikson, Helene Erikson, es una investigadora, de danzas étnicas, de muchas, de muchas, yo supe de ella, porque, me, la encontré, por ahí, en una de mis investigaciones, virtuales, la encontré por ahí, y empecé, vi su página web, un poco lo que yo tengo ahora, que dice, que hay una sección en mi, que dice, que bailo, y salen todas las danzas que bailo, con fotitos de lo que bailo, bueno, yo vi esa sección, en su página web, como, se basaba como, danzas de, danzas, repertorio, o algo así, se llamaba en su página, igual creo que todavía lo tiene, era una cantidad de cosas, tan específica, y descrita así, con tanto detalle, que dije, ¿quién es esta? ¿de dónde salió? Bueno, hablamos con Pablo Helene, resulta que, claro, Pablo Helene también la conocía, la contactó hace tiempo, la llevó a Argentina, la conocí, y, y, desde ahí vino el festival, y trabajamos hartos juntas, vino de otra vez, ella tiene un proyecto muy bonito, que se llama Anardana, que hace por el mundo, y que van, montando como un espectáculo, que se crea un poquito, como, con algunos viajes que ella hace, pero, siguen ensayando autónomamente, y montan un espectáculo, con danzas étnicas, de este tipo, que ella selecciona, como para que tengan coherencia, hace cosas de, lo que se puede imaginar, del Magreb, de Asia Central, del Imperio, cosas de la Corte, gitanas, y cosas muy específicas, y muy exhaustivas, muy exhaustivas su estudio, bueno, cuando ella vino, en una de las veces que vino, yo sabía que ella había, en las cosas que estudiaba, porque ella estudiaba, esas cosas bonitas, hermosas, que se estudian en el primer mundo, como antropología de la danza, antropología cultural de la danza, etcétera, ¿sí? ¡Gracias! Ahí está, Lunata, gracias, ahí está el video de Pablo Lera, con el Gélin Eriksen, en el primer, en la obra, encima de esa, esa primera obra, de mi primer festival, se llama, de Madera, que está, fue en el teatro de, en el Centro Cultural de la Alameda, que está en restauración, ahora, porque ustedes lo quemaron, la represión, bueno, en fin, entonces, yo sabía que, Gélin Eriksen, estas cosas que había estudiado, una de sus tesis, y uno de sus temas, de trabajo, había sido, la Soul and Dale, y ella trajo, yo le pedí que trajera, algún material, como de, que pudiera transmitir, de ese tema, y resulta que ella había editado, un libro, que es este, libro que yo no voy a escanear, ni voy a, porque es un trabajo, que hizo ella, y, y creo que ella lo vende, lo pueden encargar, ¿sí? Hay otras cosas que yo escaneo, porque están descontinuadas, y porque son del mundo, pero esto me parece, que es un trabajo, un respeto hacia ella, se llama, es una compilación, de textos sobre la Soul and Dale, muy interesante, ¿sí? Muy interesante, así que, para mí, esta es una fuente, muy importante, porque es muy diversa, esta debe, debe ser inspirada, ya en los tiempos europeos, como cuenta la Pau, se llama este video, sí, 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 en los tiempos más europeos, como de, pero igual tiene cosas de Amasic, de, de dúo, del pañuelito y eso, entonces, si tienen, como que si se quieren comunicar con ella, y ver cómo pueden conseguir este libro, si les interesa indagar, es muy bueno, porque salen, igual, yo creo, salen muchas fotos, primero, antes de, porque esto fue mucho antes de Pinterest, esto fue hace como 10 años, yo creo, 12 años, entonces salen muchas fotos que ella restauró, que ella restauró, y fue como uno de los primeros documentos que, así como más sistematizado, sobre, sobre la, estas bailarinas, sin el juicio de la prostitución, incluyendo ese tema, porque es parte de lo que, se habla, de lo que se conoce, pero, no centrado en eso, entonces, lo que hizo fue, restaurar esta foto, que no había ningún acceso a ese material, pero además, hay una recuperación, de un montón de textos, de los mismos que les dije, se llama, busquen a la Géline Eriksen, es como, se llama, libro de estudio de las Nailia, en inglés, yo creo que lo vende todavía, lo encarga, pero, en inglés, Nailia, source, uy, source, book, así, así, así se llama, compilado por Géline Eriksen, Géline Eriksen está escrito más arriba, una compañera que subió el video con la Paula Elena, ¿sí? Es por si les interesa, tener una fuente, ahí, para mí, como esta recombinación, como me permite, precisamente, ver en perspectiva, como no tener solo una fuente, una mirada, que hable un francés, que hable un argelino, sino que, está en inglés, está en inglés, está en inglés, es entendible, igual, no es nada tan terrible, y, otra cosa, otro lugar, otra página, que les voy a recomendar, pero no solamente para la Soul Nail, sino que para la vida misma, porque hay, de todo, es una página de unas estadounidenses, muy, unas señoras, que empezaron a bailar, casi en el tiempo de, ya, un poquito después que Yamila, que se llama, no, después en realidad, si, ahora tienen como 70, Yamila se murió de 90, se llama, gildedserpent.com, hay muchos artículos, de un montón, en inglés también, pero ahora los celulares, las tablets, lo traducen, así que no hay excusa, entonces, hay muchos artículos, sobre muchas cosas, pero hay un artículo, sobre la Soul Nail, lo voy a poner en los materiales, en la página, en mi fanpage, Paula Jaravil, se danza de entirra de raíz, denle me gusta, lo voy a poner ahí también, que habla sobre la dote, es general, el tema es la dote, entonces, hablando de ese tema, habla de la Soul Nail, muy bueno, muy interesante, también ahí hay otra fuente, si quieren tener fuentes, más concretas, miradas en perspectiva, ya, qué cosa, cómo se llama, qué cosa, digo, ya puse todo, puse la página, puse el libro, qué más, ahí tienen fuentes entonces, para que, para que, puedan empezar ahí, a investigar más, ok, ahora, cómo es la danza, cómo es la danza, la danza, como varias, ya lo comentaron un poco, eh, tiene harto de, a Masig, pero no lo tiene literalmente, porque no es la danza Masig, no es el ritual a Masig, ¿me entienden? es, más bien es, tomar eso, porque es lo que ellas son, es su identidad, finalmente, entonces, eh, tiene, eh, la pelvis a Masig, tiene la tierra a Masig, tiene los sombritos a Masig, tiene manitos, de, las cosas que hacen las Masig, en general, eh, pero además, como les digo, eso en un momento, por supuesto, que era mucho más marcado, cuando las niñas iban a esto de la dote, pero esto fue evolucionando, y después se hizo mucho más performático, entonces, hay, eh, posturas, poses, en algunas cosas de manos, está el pañuelo, y lo que les puedo decir de la danza, es que no tiene tantos elementos, como que menos es más, absolutamente, pero tiene tanta actitud, tú tienes que estar tan segura de esta, conocer esta historia, y empoderarte de esa historia, en el momento interpretativo, digamos, eh, que en realidad, como que los movimientos vienen a ser el reflejo de esto, de esta identidad y de esta historia, eh, y con poco puedes hacer un montón, lo otro que no tiene, por una cosa de, de linaje, como histórica, como de tradición también, no tiene, eh, y como también del sabor propio de este lugar, no tiene lo que conocemos como la danza del ventre egipcia, no tiene este rebote, no tiene ondulaciones, tanto, no tiene brazos serpenteados, porque eso es más, más bien de Egipto, entonces tiene cortes, acentos, que lo hacen más potente todavía, y la música por supuesto que es, absolutamente basada en la identidad de ese lugar, con instrumentos de viento muy típicos de la Hamasic de ese lugar, eh, y creo que, que de verdad también, la música tiene como la misma intensidad, sostiene, desde la misma intensidad sostiene la danza, absolutamente, desde una, un poder, una energía ahí muy fuerte, que, que se, como que se complementa con la danza, ¿sí? y, y como, como hablamos hace un rato también, pueden encontrar, en las, en las puestas en escena de Oblet Nail, pueden encontrar, eh, énfasis en lo, en lo más, en el vínculo con los europeos, y esta actitud un poco influenciada por Occidente, el cigarro, incluso vestidos, como que los años 50, empiezan a usar vestidos europeos, casi, y perlas, por ejemplo, también para marcar una diferencia, ya muy, muy, muy alejada de, de su tradición amasí, eh, y es porque muchas de ellas no eran amasí, también, lo que dijimos, que se autodenominaban a Oblet Nail, porque fue la manera de, denominar a las bailarinas, desde un momento en adelante, eh, hay otras que ponen énfasis, en, en, en Amel, por supuesto, como lo enseña, en el trabajo de dúo, en la, esta idea como amasí, los pies, la tierra, los sombritos, las manos, eh, algo mucho más, más interno, digamos, y hay otras puestas en escena, que tienen como una mezcla, también, vean, vean, yo creo que, la, la danza de, de Helene Eriksen, y de Pablo Elena, tienen como una mezcla, entonces, es interesante por ahí, voy a ver, voy a ver a April Rose, voy a ver, a ver qué, qué onda, te comento Connie, la Connie me dijo, sí, sí, bueno, eh, no sé qué les parece, quién es la, me encantaría que alguien, que no conocía esta historia, estas mujeres, me encantaría que me dijera algo, que, me encanta que pasen estas cosas, como que uno se sorprenda con estas cosas, y diga, oh, guau, y, y porque de verdad, chiquillas y chiquillos presentes, la, la, todo lo que implica, imagínense que estamos hablando de 22 países árabes, ya para, para partir, imagínense además, todas las pueblos, las tribus, específicas, dentro de eso, la posibilidad, la gama, de realidades, interpretativas, musicales, las historias, las, las especificidades, en estos contextos, son innumerables, son un montón, entonces, podríamos descubrir, todos los días, algo nuevo, en cuanto a danza, en cuanto a un grupo, un pueblo, que hace algo que, guau, y es, o, un grupo de mujeres como esta, que, nos muestran, como, todo lo que hablábamos, como, para mí, insisto, su manera de bailar, la evolución que tuvo su danza, no tiene, digo, guau, cada vez que la escucho, dice la gime, ¿cierto? A mí me pasó eso, como que todavía me sigue, como que, hablo, a pesar de que me lo sé, y lo he estudiado, y lo transmito, como que, me sigue sonando guau, todo, aún, qué buena la pregunta, Eire, Eire, Björk Dottir, es como, una alusión a la Björk, Guntmuss Dottir, ¿o no? Yo soy Björk Dottler, Björk Lover también, eh, la danza se recopiló, claro, por, de manera oral, como muchas cosas, en esos contextos, se sigue bailando, en cafés, pero ya está bien alejada, de la Masí, y, y, y las que lo bailan, no son a Masí tampoco, ¿sí? Hay un video, hoy voy a poner un video, que es como, de lo más nuevo que se tiene, que está en color y todo, y ahí van a ver, fascinada, ah, estoy gratamente sorprendida, con toda esta información, dice Karina, qué bueno, te escucho desde Colombia, hola Alejandro, un gusto, qué lindo, maravilloso, sorprendente, poderoso, había visto el video, Pablo Elena y Jelín, pero no sabía todo lo que nos cuentas, ah, sí, qué bueno que te sirve, como ponerlo en contexto, yo no había escuchado nunca de ella, y me emocionó despertar, su despertar, su cultura, su empoderamiento, es muy inspirador, dice Cami, qué bueno, sí, ¿ven? Yo feliz de contarle estas cosas, bueno, yo lo dije la otra vez, cada vez que, yo como que no es que soy, yo no soy la mejor bailarina, les digo, yo no me siento una tan buena bailarina, para nada, me falta mucho training, me falta, mucho trabajo, si pensamos en el movimiento, digamos, y en el training de danza, yo lo que me pasa, es que de verdad, estas historias, estos ejemplos, estos pueblos, en este caso, estas mujeres, me vuelan la cabeza, me llegan a lo más profundo, y lo único que quiero, es conectarme con su energía, y la manera que tengo para hacerlo, es bailar, es como para mí, la danza es un canal, en realidad, es un medio, para acercarme a esta realidad, de visitarlas, y ver que siento, me encanta, me topé por casualidad, y ah, que bueno, y yo no las conocía, nada de esto, solo vería esas fotos antiguas, de esas mujeres, ah, pero, te conocías las fotos, Belinda, ¿cierto? Siempre me ha llamado la atención, investigaré desde ahora, con lo aprendido, aquí desde tu conocimiento, que bueno Belinda, dale, tú eres la más hablante, y lo encuentro yo, es tu rol, hacer algo con eso, ahí te lo dejo, ¿cuál es la mirada actual, de las mujeres amasicas, de hacer las Oblet Nail? Bueno, actual no sé, porque desde hace algunos años, que yo no sé mucho de eso, y ellas, las mujeres no hablan mucho, de las Oblet Nail, es un tema tabú, bien tabú, como todas las bailarinas, entretenedoras, en estos lugares, como la Gawazi, como la Shihat, para mí la Gawazi, la Shihat, y la Oblet Nail, son hermanas, a pesar de que son tres lugares distintos, son hermanas, completamente, yo les llamo bailarinas étnicas, profesionales, bueno, obviamente, hay un tabú con eso, como les digo, hay, porque, obviamente, a pesar de que ellas partieron con esta tradición, se transformaron en algo, que no es, el reflejo, de su identidad, entonces, hay harto juicio, igual los Amasí, no tienen tantas represiones, como, como a veces, como el Islam más radicalizado, no, son bien libres, hay muchas más opciones abiertas, pero igual es un tabú, igual es un tabú, por todo lo que implica, en la vida de las mujeres, no necesariamente, solo porque bailan, ¿sí? Sara dice, yo no conocía, y es impresionante, lo que pasa en la danza, cómo vive, sobrevive, sí, gracias, de nada, averigua, sí, sí, me topé, sí, súper interesante, no conocía, qué bueno, mirte Julia, que tendrías que hacer un manso profesorado, con todo lo que, lo hago, no, no, no hago un profesorado, hago una formación de profesoras, en realidad, pero ahí no hablamos de tantas cosas, de estas cosas, bueno, puede que haya una novedad, pero les cuento en junio, les cuento en junio, algo online, que tiene que ver con el estudio cultural, ahí se los dejo, chapo, me voy a ir despidiendo, mientras me despido, me pueden hacer las últimas preguntas, todo lo que quieran compartir, todo lo que me quieran decir, también impresiones sobre el tema, traté de darle fuentes también, voy a poner el material ahí donde les digo, en mi fanpage, y recuerden que ahora, en un momento más, voy a lanzar mi página en WordPress, estoy muy feliz y muy orgullosa, paolajarabilches.wordpress.com, voy a subir un artículo sobre las Olet Nail, pero todavía no, porque lo estoy terminando, ¿sí? Ya, me dejáis loca, Cami, estoy pensando en ti, estoy pensando en tu grupo, en tu comunidad de mujeres, las Olet Nail son tan bonitas, para ser en grupo, en comunidad, ahora con toda la movida feminista, yo creo que es una de las expresiones, que nos puede servir, para decir tantas cosas, la verdad te escucho, me dan ganas de cruzar el charco, solo para ir a estudiar con vos, es Argentina, conocí tu trabajo justamente, por una de tus alumnas, ¿quién? ¿quién? Cuéntame, que te mostró como hacerme, me mostró como hacerme un tocado a Olet Nail, con una panera y un velo, ¿quién? Cuéntame quién, ya iré a Chile, sí, ya, nos encontraremos en algún momento, tenemos una tarea para el curso de Linares, sobre Olet Nail, ¡ah! he aprendido mucho escuchándote, ¡qué bueno! Este grupo es el que quiero abarcar, que nominaste como bailarinas étnicas profesionales, ¡ah! ya, Mirta, muy bien, ya, eso es una cosa interna, entre Mirta y yo, Solén, me encanta tu nombre, Solén, Solén, qué bonito, el sticker, ya, un placer, como siempre, un gusto, estoy en la hora, porque ahora, les cuento que los miércoles, tengo una clasecita, así como, prontito, y, y entonces, trato de no pasarme mucho en la hora, porque tengo que comer, y tengo que prepararme para la clase, generar mi estudio, porque en esa clase bailo, entonces tengo que correr las cosas, y toda la cuestión, entonces trato de estar ahí, más pendiente de la hora, para aburrirlos también, así que muchas gracias, por su atención, por su interés, como siempre, les pasé todos los avisos, visiten mi WordPress, porque estoy muy orgullosa, y vienen novedades, de unas cositas ahí, de un cursito, puede ser, online, desde junio, con todas estas cositas culturales, un abrazo, mucha fuerza, vamos que se puede resistir, a motivarse, a estar en calma, y agradecer, por estar bien, por estar unidos, por tener comidita, y techo, ¿sí? Besos, 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 muchas gracias, y que vivan las Obletnes, que vivan las Obletnes, a ver, vamos a terminar aquí, me voy a despedir, con una imagen de ellas, con esta, chao,